¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Hoy decidí hacer un video para mostrarles 7 peinados para 7 días diferentes o para toda la semana. Realmente hay días donde no tenemos tiempo para peinarnos, no queremos tener el pelo suelto, pero tampoco queremos hacernos algo tan extravagante. Entonces estos peinados son súper fáciles, no les toman nada de tiempo y pueden usar todos los días uno distinto, así que me parecen hermosos y quería mostrárselos y empecemos con el video. Para el peinado del lunes vamos a hacer una colita de caballo, vamos a tomar un mechoncito de la esquina y lo vamos a pasar por detrás. Cuando lo pasemos por detrás lo metemos por la burbujita que hicimos al principio y esto va a crear un nudo. La idea es seguir haciendo esto hasta el final y lo que hacemos a continuación es tomar el mechoncito del principio, unirlo con otro y volver a pasarlo por detrás de la colita para crear el mismo nudo. La idea es que ustedes hagan nudos hasta donde les parezca que quede mejor. Yo hice aproximadamente 6 nudos como para que se notara porque a medida que vamos haciendo los nuditos se va viendo como una especie de trencita ahí en la esquina que se ve súper elegante. Entonces lo único que deben hacer es tomar mechoncitos de las esquinas, unirlos con otro nuevo mechoncito y pasarlo por detrás de la colita para crear un nudo. Solo deben hacer nudos y nudos y nudos en este peinado y listo. Esto es lo que tienen que hacer hasta el final. Cuando vean que ya es suficiente, lo único que hacen es hacer un último nudito en la parte final y este mechoncito que sobra sencillamente lo dejan ahí, toman un cauchito y hacen una colita de caballo normal para sostener todo lo que acabamos de hacer. Y siento que este peinado es súper fácil, como que no lleva tanto tiempo pero se ve muy elegante. Al final lo que pueden hacer es despelucar un poquito la colita para que no sea tan peinado y este sería el peinado del primer día. El peinado del martes me encanta porque es súper sencillo y fácil de hacer. Lo único que deben hacer es una colita de caballo del alto que ustedes quieran, a mí me encanta que quede bien alta y después lo que hacen es tapar el cauchito porque yo odio que se vean los cauchos pero si a ustedes les gusta que se vean lo pueden dejar así. Y lo siguiente que deben hacer es una trenza de tres, o sea la trenza básica que todas sabemos hacer pero la idea es hacerla como hacia adelante, entonces pueden coger pedazos más gruesos que otros para que no les quede tan peinada, a mí me encanta hacerlo así. Cuando terminen de hacer la trenza, quiero que esta es la parte más importante del peinado, la abren un montón desde arriba porque me gusta este peinado que se ve demasiado volumen en el pelo si saben abrir la trenza, entonces la idea es que jalen las partes hacia arriba un montón para que se vea con muchísimo volumen y para que se vea un poquito más elegante el peinado y listo, este peinado no las demora nada y se ve súper súper lindo. El peinado del miércoles es el más rápido y sencillo de todos pero se ve súper elegante, bonito. Lo único que deben hacer es una colita de caballo en la parte de abajo. Cuando terminen de hacer la colita, toman un mechoncito extra y hacen una trencita de tres hasta el final. La idea es que esta trencita les quede bastante larga para que le dé suficientes vueltas a la colita y cuando terminen de hacer esta trenza, la ajustan con un cauchito y la pasan alrededor como si fuéramos a taparlo con un mechoncito normal pero va a quedar la trenza visible, entonces a mí me parece que eso se ve súper bonito. Al final ajustan con los bobby pins que necesiten, yo solo utilicé uno y listo. A mí me encanta que las colas de caballo queden un poquito como despelucadas, entonces como que lo alboroto un poquito abajo y este sería el peinado de la mitad de la semana. El look del jueves me parece hermoso, yo creo que usaría este peinado para cualquier ocasión porque se ve muy lindo. Lo único que hacen es pasar todo su pelo hacia un lado, toman un mechoncito de la parte de arriba y empiezan a crear una trenza de tres con relieve. Para hacer la trenza de tres con relieve, lo único que hacen es pasar partes de afuera, incluirlas con los mechones iniciales que ya teníamos y la idea es que hagan esta trenza así añadiendo partes, como hasta donde inicia la oreja. Cuando lleguen a esa parte, la idea es que sigan la trenza normalita y le den la dirección hacia atrás. Eso es súper importante para que no se les hagan como burbujas ni mechones locos por ahí arriba de la cabeza. Cuando terminen, la cogen con un cauchito y creo que esta parte también es súper clave en este peinado porque la idea es que se note la trenza. Entonces yo lo que hago es que cojo esa trenza y la abro un montón, jalo las partes hacia arriba lo que más pueda porque en realidad la trenza es la protagonista del peinado y se tiene que notar. Como mi pelo es oscuro, la idea es abrirlo un montón para que se note. Entonces ya cuando la hayan abierto lo suficiente, cogen todo el pelo, lo mandan hacia atrás, incluyendo la trenza obviamente. Dejan pelos suelticos adelante, a mí me encanta que quede así como despelucadita, pero ustedes pueden hacerla como quieran. Y cuando ya tengan todo totalmente combinado, por así decirlo, lo que hacen es tomar una moñita y recoger todo lo que acaban de hacer. Y listo, este es el peinado del jueves y me encanta. Para el viernes vamos a hacer un look un poquito más rockero, o pues este es uno de mis favoritos. Empiezan tomando un mechón bien bien de arriba de la cabeza y empiezan haciendo una trenza de tres, pasando partes de afuera. La idea es que siempre en esta trenza pasen los mechones por debajo para que les quede en relieve. Si los hacen hacia arriba, la trenza les va a quedar, pero no se va a notar en relieve. Entonces tengan eso en cuenta. Y la idea es hacer esta trenza hasta que lleguemos a la parte del cuello, como si fuéramos a hacer una trenza completa. Pero al llegar al cuello lo que hacemos es que cogemos todo el pelo y hacemos una colita. Entonces la idea es que la trenza solo quede hasta la mitad de la cabeza. Cuando hayamos hecho la colita, tapamos el cauchito y listo. Este peinado del viernes me parece hermoso y cuando va pasando el día como que se va despelucando más. Entonces se ve mucho más bonito cuando está despelucado. El peinado del sábado también me parece muy lindo. Lo he usado un montón en estos días y es muy sencillo. La idea es hacer muchísimas burbujitas o pues las que a ustedes les alcancen en su pelo. Entonces en este punto del peinado no voy a coger mechoncitos extra para tapar los cauchitos, sino que voy a dejar que los cauchitos se vean. Entonces lo que deben hacer es burbujitas en todo el pelo. Cuando vayan tomando mechoncitos lo que hacen es abrir las burbujitas un poquito para que queden como con más volumen, para que no queden como unos chorizos raros, sino para que en serio se vean burbujitas. Entonces como yo tengo el pelo largo alcancé a hacer como unas 5 burbujas, pero ustedes pueden hacerlo hasta donde les dé. Y en serio este peinado me parece que se ve elegante, pero a la vez casual. No sé si eso tenga algún sentido. Así que este peinado de burbujas me tiene loca. Y el último peinado que es el de domingo, el día de pereza. El peinado es súper sencillo, lo único que hacen es dividir su pelo en dos partes y en cada una de esas partes van a hacer una trencita de tres, pero lo van a hacer hasta menos de la mitad, porque la idea es que se vea el pelo suelto en la parte de abajo. Realmente este peinado lo usaría como de pronto con un sombrero, para que no sea tan raro, pero a mí me parece muy lindo. Cuando terminen de hacer cada trenza en cada lado, lo que hacen es que las abren un montón para que sean con más volumen y listo. Yo sé que pronto este peinado, ustedes van a decir como si todavía está loca, quien sale con dos trenzas, pero a mí me parece que se ve súper bonito si lo sabemos combinar con un outfit muy chévere y como les digo, con un sombrerito. Este sería el último peinado de la semana y espero que les hayan gustado. Cuéntenme en los comentarios cuál fue su favorito. Y esos fueron los peinados de lunes a domingo. Obviamente hay unos que son como más eleganticos que otros, pero siento que ustedes pueden usarlos dependiendo de la ocasión, si es algo elegante, si es para ir al colegio o lo que quieran. Espero que en serio les hayan gustado. Por acá les voy a dejar mis redes sociales para que hablemos. Por ahí me encuentran como AniMSL y recuerden que subo videos los miércoles y los sábados. Así que nos vemos el sábado y las amo con todo misericordia. ¡Chao!